¿Por qué no he de llorar en cajes de tus playas con brillos diamantinos de seres que a ti entonan su canto? Mi mar de Mazatrán, cuán lejos te dejé, qué triste se quedó la que me dio su amor. Mi mar de Mazatrán, cuán lejos te dejé, qué triste se quedó la que me dio su amor. No he de llorar, si solo así descanso, no hay penas que sin llanto... El romanticismo, el cariño fraterno y el reconocimiento a su enorme legado musical caracterizaron las actividades para rendir homenaje en memoria al talentoso músico y cantautor mexicano Fernando Valadez Lejarza. La primera actividad se desarrolló en Olas Altas, donde fue develada una estatua en su honor en presencia de sus hijos, nietos y bisnietos. Contó también con la presencia del gobernador de Sinaloa, Mario López Valdés, el presidente municipal Alejandro Higuera Ozuna, así como decenas de amigos y personas que aún disfrutan sus canciones. A nombre de la familia Valadez Valdés, Alma, la hija del artista de homenajeado, habló con gran cariño de su padre, un hombre que luchó con energía para trascender en la vida a pesar de sus limitaciones físicas. Consideró un bello honor el reconocimiento al mérito artístico de su padre a través del monumento que perpetuará su obra y su nombre. Mi padre fue un hombre extraordinario y a pesar de su discapacidad, ya que tuvo que usar muletas desde muy pequeño, por haber contraído la polio a la edad de dos años, nunca utilizó esa deficiencia como excusa para luchar por la vida. A nombre de toda la familia, la hija de Fernando Valadez agradeció a su hermana Conchita por haber impulsado este reconocimiento con el apoyo del gobierno del estado, el colegio de Sinaloa, la Secretaría de Turismo y el gobierno de Mazatlán a través del Instituto Municipal de Cultura. A su vez, Jaime Martuchelli, miembro del colegio de Sinaloa, hizo una breve reseña de la exitosa vida personal y artística del músico homenajeado. Al referirse a la escultura, precisó que en la propuesta plástica acordada entre el escultor, Pedro Jiménez Corona y la familia, no podía concebirse el artista sin su inseparable piano. La cual no hubiera sido posible sin el apoyo irrestricto del señor gobernador y el empeño incansable de la familia. Presente en el Presidium, el cantautor sinaloense José Ángel Espinosa Ferrusquilla habló con nostalgia de su amigo Fernando Valadez, quien realizó una meritoria labor como delegado de la Asociación Nacional de Autores y Compositores en el Estado de México. Yo me referiré de manera muy directa y muy breve a mi relación de amistad con Fernando Valadez. Siendo yo directivo de la Sociedad de Autores y Compositores en México, él era miembro de la organización. Estábamos atravesando por una situación económica muy difícil en la sociedad. Y descubrí que el gobierno del país nos podría dar facilidades para obtener cierta mercancía con la cual podríamos establecer una tienda. Lo que empezó en 1950, siga por la eternidad. Muchas gracias. En la parte final de los discursos, el gobernador de Sinaloa felicitó a la familia. Hoy estamos revelando esta escultura, esta estatua, en homenaje a don Fernando Valadez. Y como gobernador del Estado, me siento muy congratulado de que a hombres talentosos como don Fernando, hoy los perpetuemos y los mostremos con dignidad. Más tarde, por la noche, en una extraordinaria velada, el Teatro Ángela Peralta fue testigo de la interpretación del gran legado musical del cantautor mazatleco durante el homenaje ofrecido en su honor. Canciones que le dio fama y le abrieron un lugar perenne en el gusto del público de México y el extranjero fueron interpretadas por solistas y el coro Guillermo Sarabia del Instituto de Cultura de Mazatlán, con el acompañamiento del maestro Ángel Rodríguez al piano y músicos de la Camerata Mazatlán. El espectáculo producido por el Instituto de Cultura de Mazatlán, a petición de la familia del artista homenajeado, inició a las 7 de la noche y entre los invitados asistieron artistas y personalidades del ámbito empresarial, político y el sector social. El director general de Cultura, Raúl Rico González, dio la bienvenida a los familiares, al público y a los invitados. Y es por eso que antes de iniciar este acto, queremos reconocer como un talento de Sinaloa, con un talento de Mazatlán, a este artista Fernando Valadez Lejarza, que nos dejó un legado inmenso de recuerdos de su arte, llenos de romanticismo y sobre todo de cariño por su gente y por su tierra. Vamos a invitar, para entregar un reconocimiento muy especial a este profeta y su tierra, a los hijos que nos acompañan este director. A Eduardo, a Daniela Olaís Valadez, que viene en representación de su madre, María del Rosario, en su memoria. A teatro casi lleno y en presencia de funcionarios estatales, como la directora del Instituto Sinaloense de Cultura, María Luisa Miranda, y miembros del Colegio de Sinaloa, entre ellos el presidente José Ángel Pescador Osuna y Jaime Martuchelli, el alcalde Alejandro Higuera, entregó el reconocimiento profeta en su tierra a los hijos y nietos del homenajeado, para honrar la trayectoria del contado artista mazatleco. Raúl Rico destacó que es la primera vez que Cultura Mazatlán entrega este reconocimiento in memoriam en un intento por preservar la vida al mantener vigente la memoria de los artistas mazatlecos. El público expectante pudo conocer la amplia trayectoria y los méritos personales del artista mazatleco, a través de un video semblanza, para después escuchar en voz de los solistas del coro Guillermo Sarabia y de invitados como Ernesto Coppel y uno de los hijos del homenajeado Guillermo Valadez, los temas que les dieron fama y fortuna a Fernando Valadez. Fue un regalo del cielo para mi triste vida, fue un regalo del cielo que vivimos tú y yo. Fue un regalo del cielo para mi triste vida, de seres que atientonan su canto.